¿Alguna vez has tenido gripe? ¿Te has preguntado por qué se produce? La culpa la tienen los virus. Un virus es una minúscula partícula infecciosa que sólo puede reproducirse cuando infecta una célula que utiliza como huésped. Los virus están al límite de lo que podríamos considerar un ser vivo porque necesitan la célula de otro ser vivo para poder tener vida. Puede ser la célula de un animal, puede ser una planta o una bacteria. Una vez dentro del organismo que sirve de huésped, el virus infecta sus células y se va multiplicando para sobrevivir, produciendo así una enfermedad. Existen millones de tipos de virus que tienen distintas formas y afectan de diferente manera a las células, por lo que pueden producir distintas afecciones. La estructura de un virus es muy simple. Tienen un núcleo de genoma que define las características del virus y un envoltorio de proteínas llamado cápside. Los virus no tienen citoplasma ni ribosomas, elementos que son necesarios para formar una célula. Por eso no pueden multiplicarse por sí solos. Los virus se contagian por contacto directo a través de fluidos corporales, sangre, saliva, semen o también a través de secreciones como por ejemplo la orina, secreciones como la orina o las heces. También pueden infectarse a través de objetos o animales que están ya infectados. Por eso en el caso de una epidemia es tan importante mantener un alto grado de higiene. Para combatir a los virus necesitamos vacunas que permitan que el sistema inmunitario reconozca el virus como un intruso y lo destruya. Las vacunas crean una especie de memoria contra el virus. Así, cada vez que entran en nuestro cuerpo, las células inmunitarias reconocen las proteínas que recubren el virus y actúan contra él. El problema es que el virus tiene una gran capacidad de mutación. El envoltorio de proteínas puede cambiar y engañar a nuestro sistema inmune que deja de reconocerlo como un elemento nocivo y no reacciona frente a él. Por eso los virus tienen tanta resistencia. Desde que se creó la primera vacuna a fines del siglo 18 se han desarrollado vacunas para enfermedades como la rabia, la poliomielitis, la fiebre amarilla, el sarampión. Todas estas enfermedades causadas por virus. Existen virus que no producen ninguna enfermedad mientras que otros pueden resultar definitivamente mortales. Son muy muy agresivos. Uno de los virus más extendidos en el planeta es la influenza responsable de la gripe. Existen diferentes tipos de influencia ya que el virus va mutando año a año. Por eso, aunque se encuentre una vacuna, siempre hay gripe porque aparecen nuevas formas del virus. La fiebre amarilla es provocada por un virus que se transmite por la picadura, por la picada de un mosquito. Si no se tiene el tratamiento adecuado puede resultar mortal. Se trata de una enfermedad endémica en África y en América Latina, donde cuesta mucho erradicarlo por la falta de recursos económicos, de saneamiento y de campañas que fomenten los hábitos higiénicos y sanitarios. El virus VIH es otro de los más conocidos porque causa el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, conocido como SIDA. Desde que se detectó por primera vez allá por el 1900 por 1980 se calcula que más de 35 millones de personas muertos de SIDA. Todavía no se ha encontrado una vacuna para prevenir el contagio, pero sí existen tratamientos para evitar que el virus vaya evolucionando hasta estadios más avanzados. En la actualidad estamos luchando contra una pandemia mundial causada por un virus que genera un tipo de influenza denominado SARS-CoV-19. El virus que causa el COVID-19 se transmite particularmente a través de gotitas o gotículas generadas cuando una persona infectada tos, estornuda o espira. Estas gotículas son demasiado pesadas para permanecer suspendidas en el aire y caen rápidamente sobre el suelo o sobre distintas superficies. Usted puede infectarse a inhalar el virus si está cerca de una persona con COVID-19 o si tras tocar una superficie contaminada se toca ojos, no es cierto, la nariz o la boca que tienen mucosa y pueden absorber este virus. Recuerde que la mejor forma de prevenir enfermedades producidas por virus es a través de medidas de higiene y por supuesto de autocuidado. Los invitamos a seguir junto a nosotros con más información de salud y calidad de vida, por supuesto, en Doctor en Casa. ¡Gracias!